Y no salimos ahora del PSG, sino que nos quedamos en el equipo de la capital francesa para referirnos a otro ex madridista que vuelve a comentar su agente, ayer lo hacía en otra emisora diferente, ya se había pronunciado en el mismo sentido unos días antes, que quiere volver a jugar en el Real Madrid y lógicamente esto nos ilusiona. Se trata de Raf Hakimi, quien acaba de firmar un contrato por el PSG bastante largo, hasta 2026, pero que no deja de hacer guiños a la entidad madridista diciendo que algún día quiere volver. Bueno, en el caso de que esto se produzca, será en cinco años, si no se produce antes, evidentemente ya el Real Madrid tendría, en mi opinión, que pagar mucho dinero. Lo primero, porque el PSG no le iba a dejar salir gratis, eso desde luego, porque acaba de pagar 60 millones por él y además porque es un jugador que, en mi opinión, se va a revalorizar porque tiene muchísima, muchísima calidad. Y dejadme también que os diga que para mí es una noticia muy triste, teniendo en cuenta que a día de hoy el lateral derecho del Real Madrid es una posición muy débil, es una posición en la que no tenemos mucho fondo de armario y hubiera sido ideal que el Real Madrid hubiera ejercido ese derecho de tanteo para traérselo. Entiendo también, por otra parte, que el Real Madrid no lo haya hecho, teniendo en cuenta que era muchísimo dinero lo que había que poner sobre la mesa por Asraf Hakimi, pero en cualquier caso, bueno, pues te queda la esperanza, la ilusión de que algún día retorne al Real Madrid en sus mejores años. Todavía es un chaval muy joven, parece que tiene 23 años y todavía le queda mucho fútbol por delante. Y bueno, pues lógicamente, aunque venga ya no con tanta juventud, sino con un poquito más de experiencia, pues que recale en un Real Madrid donde el lateral derecho solo contempla ahora mismo a Dani Carvajal con 29 años y Odriozola con 24, si no recuerdo mal, pero bueno, pues lógicamente parece que Odriozola no entraría en los planes de Ancelotti y lógicamente nos dejaría, pues como digo, con un fondo de armario muy, muy escaso y muy pobre para afrontar la temporada. Así que bueno, pues la ilusión es que algún día vuelva, que sea importante para el Real Madrid, pero como digo, no va a ser desde luego en el corto plazo.